El perro es único. Los que necesitan manejar su peso para romper las reglas. Los que necesitan su movilidad para ignorarlas. Y los que necesitan crecer sanos para aprenderlas. Para cada perro hay un Purina Dog Chao, como el nuevo sano y en forma, edad madura y cachorros. Él es más que un perro, es parte de la familia.